Eres por mucho la más intensa, difícil, testaruda y odiosa mujer que he conocido. En mi vida entera, te amo. Ay, es tan sensible. Es romántico. Apuesto a que es linda, ¿verdad? Bueno, sí. Cuando no es un terrorista emocional. Amo tu forma de ver el mundo, Marie. El misterio. Lo desconocido es lo que sostiene la tensión en una relación. ¿Estás enfadada? No, el factor Easy. Marie. ¿Y si hay alguien que lo amaba mejor? ¿Sabes qué, Malcolm? Siento que ya que sabes que una persona te apoya y ya que sabes que te quiere, jamás vuelves a pensar en ella. Hasta que estás a punto de perderla, al fin le pones atención. ¿Y qué quieres, Marie? ¿Qué es lo que quieres? ¿En serio? ¿Quieres hablar de eso? Sí. Ok. No quieres control, porque no puedes imaginarte la razón por la que estoy contigo es porque te amo. Todo lo que has pasado, todo, es lo que te hace tú, la chica que amo. Todo lo que quería hoy era un gracias, Malcolm, solo eso. ¿Sabes que soy agradecido? ¿Sabes que cometí un error? ¿Por qué lo conviertes en algo más? ¿Es cómo ves mi contribución en esta relación? Espérame. Soy la única persona que queda. Espérate a mí con todas tus fuerzas.